Ya La Paz para mí ha sido vivir casi 10, 11 años en La Paz. Me he venido con mi familia de Santa Cruz, de seguir jugando al fútbol stand y nada. Yo creo que ya en esta semana tendré ya, o veré ya las alternativas. Oriente Blooming, ¿con cuál te quedas? Yo lo digo siempre, ¿no? Estamos aquí con Juan Carlos Arce, el Conejito. Sí, bueno, un gran saludo allá a todos tus seguidores de Facebook. Bueno, yo le decía al Conejito, ¿sabes cómo te conocí yo? Le decía yo ese ratito, te conocí escuchándolo a Bernardo Silva. Los fines de semana, o sea, nosotros no podíamos ir porque estábamos un poquito lejito del estadio, no había mucha platita, en esos tiempos era diferente, ¿no? Pero esperábamos nosotros a las 12 de la noche a todo deporte. Lo esperábamos ellos para ver los goles. Buenas noches, bienvenidos a lo mejor del fútbol como todos los domingos. ¿Cómo lo viste ese tiempo? Sí, la verdad que no solamente ustedes, no solamente ustedes, nosotros también. A veces nos tocaba llegar después de los partidos y bueno, no teníamos sueños en esa época. No había antiguo sport. No había los canales que ahora tenés fútbol todo el día, ¿no? Teníamos que esperarlo, como bien lo dijiste también, hasta las 11, 12 de la noche y como no teníamos sueños después de cada partido, se te hacía difícil este... No había más canales, pues eran los más importantes ahí, ¿no? Era un negrito que lo quiero mucho. ¿Cuál era su dicho célebre? Uy, allá ya me mataste, ahí se me fue el... Si no entra, ¿no? Si no entra, no sale. ¿Cómo era lo que decían? ¿Primir esa bala? Si entraba, era gol. Si entraba, era gol. Ese es uno de los dichos, es un crack. Entonces también esperábamos, esperábamos con ansia hasta esa hora, igual que ustedes y bueno, para ver el resumen de los partidos, ¿no? Yo cuando era chico, era, o sea, mi tío flaco, ahí que le mando un saludo, flaco Corcuy, me hizo orientista así a corazón. Y yo en el patio siempre jugábamos en la calle descalzo, nosotros jugábamos, no sé si vos lo viviste. Todos lo hemos hecho. Entonces, yo era arce, porque me gustaba, a mí era bellaquingo yo, me gustaba hacerla ahí. Jugábamos descalzo y con pelota de basque, ¿no? A veces no había la pelota, era pelota de basque, paja, pegarle ahí a Patapila, como decíamos, ¿no? ¿Y vos quién eras en chico? ¿En chico? ¿Quién querías ser? Tú en chico lo tenía yo de ídolo a Marco, a Marco Antonio Echeverri, a, aunque no lo crea, a Sucha Suárez, eran mis ídolos, Sucha Suárez, Raúl Bustiniano, tenía, bueno, para mí todo era mi ídolo, porque en chico vos sabés... ¿Vos tenías 17, 16, 15? No, tenía 12 años, 10 años, ya yo lo seguía de muy chico y, bueno, después de la clasificación al mundial fue también el boom, para todo lo que nos gustaba a los niños del fútbol, ¿no? Y, bueno, ahí comenzaron... ¿Cómo lo viviste ese momento cuando clasificó Bolivia? Una de llanto. Una de llanto, tenía, no me acuerdo, ocho años. Ocho años, fue una de llanto. Bolivia, Bolivia el Mundial, Bolivia el Mundial, todos nos dieron un abrazo de hermanos. Paco Antonio, prensa palabras de felicidad y de estar en el mundial. Estamos en el mundial, lo más lindo del mundo, ¿no? Un sueño echa realidad, ¿no? Una de llanto, yo lloraba como un niño desconsolado de que se le pierde la pelota y... Era algo histórico, digamos. Por supuesto. ¿Te acordás de esa escena con quien estuviste? En mi casa. Una telecita a color, en un cuartito donde vivía con mi madre, de 5 por 5. Muy chiquitito y me acuerdo que encendía la tele y a color y, bueno, vi toda esa imagen hermosa que hasta ahora la seguimos recordando de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué equipo te quedas? Propuesta. Mira, mi única propuesta es aquí mi amigo... Alaril. Alaril, mira, que me está matando. Mira cómo estoy sudando como loco y, nada, estamos muy bien, gracias a Dios. Ya La Paz para mí ha sido vivir casi 10, 11 años en La Paz. Me he venido con mi familia a Santa Cruz. Eso es lo que te puedo adelantar, que, bueno, ya gracias a Dios estoy tratando de poder restablecerme otra vez en Santa Cruz con mi familia, mis hijas, el colegio. Entonces, estamos ahí un poquito moviendo esa situación, más que todo familiar, pero, desde luego, que las ganas de seguir jugando al fútbol están y, nada, yo creo que ya en esta semana tendré ya... o veré ya las alternativas que tengo y, bueno, tratar de seguir unos añitos más al fútbol, que es lo que más me gusta. Una pregunta importante que quiero hacértela de corazón. ¿Cumpliste con La Verde, Selección Boliviana? Uy, con La Verde, mira, me preguntan eso siempre y creo que, mientras uno puede estar ligado al fútbol, uno quiere seguir jugando, ¿no? Quiere seguir estando, quiere seguir, este... Que te sigan convocando, que te siga tu nombre sonando, ¿no? Y más que aún en la Selección, ¿no? En la Selección decirle adiós es muy difícil, pero, como lo dije siempre, todos tenemos un ciclo en la vida, ¿no? En el fútbol también. No quiero decir que mi edad es un impedimento para poder asistir a alguna convocatoria más adelante, pero creo que ya un ciclo mío se me ha acabado, en la Selección lo digo, porque también hay que darle espacio a nuevos valores, nuevos jugadores, jugadores jóvenes que tienen, que creo que hay una linda camada de jugadores jóvenes y que, bueno, esperemos que puedan dar la talla. La Selección no es fácil, hay que prepararse el doble para llegar a la Selección y, bueno, esperemos que esta nueva camada que está iniciando con el profe Costa sea una camada linda, una camada de que nos puede dar muchísima alegría a todos los bolivianos, que es lo que más queremos, ¿no? Pero, como te digo, ya creo que un ciclo para mí ya la Selección ha sido casi ya acabada. Perfecto, una pregunta importantísima que tengo. En la Selección boliviana tuviste un grupito ahí de buenos amigos dentro y fuera del campo. ¿Tenés nombres, alguno que te marcó quizá en una parte de la Selección boliviana? No, tengo, tengo grandes amigos, por supuesto, el fútbol puede que te da eso, ¿no? Te da muchos amigos, amistades y sigo teniendo amigos, por supuesto, el fútbol, eso es lo lindo que te da. No, por supuesto, con Marcelo tengo yo una amistad, no solamente la Selección. Gol boliviano, Marte, Marcelo Moreno Marte, vino el centro de Arce, al corazón del área. Con Marcelo, yo lo acompañé a Marcelo en Oriente Petrolero cuando él inició en Oriente Petrolero, cuando él empezó su primer partido con Oriente Petrolero. Yo tenía 15 años, 16 años Marcelo, yo estaba con 17, 18 años. Claro, yo inicié con Marcelo en Oriente y después de Oriente con Marcelo, su papá, porque no tenía mucha continuidad en Oriente, no le dieron, jugó algunos partidos, pero no tuvo mucha continuidad. ¿Y dónde? Ahí está, ahí está, que son pocos los que saben esto, que el papá de Marcelo, bueno, me voy a tomar la palabra del papá de Marcelo, que fue el artífice para poder llevarlo a Brasil. Él hizo todo para poder llevarlo a Victoria y bueno, en Victoria hizo lo que hizo, hizo lo que mostró Marcelo hasta ahora, pero el artífice importante para que Marcelo sea lo que es ahora, como persona y como futbolista, nació su padre. O sea que vos lo viste de cerca ese momento, él con su papá. Por supuesto, como te digo, en Oriente, él, el insupuesto que también le tiene un gran cariño a Oriente, porque inició, le dio la oportunidad a Oriente para que él pueda iniciarse en el fútbol. ¿Sabes por qué te decía eso? Yo ni me imaginaba lo que me ibas a decir, pero te decía porque uno en las redes sociales ve la foto y como yo, yo soy fotógrafo y veo lo que transmite ustedes, ese que están ahí riendo, esa amistad, se nota, por eso te pregunté eso. Sí, es por eso que tenemos una amistad ya de muchos años, no es solamente, o algunos creen que es porque nos tocó estar en la selección y ya nos hicimos amigos, no, pero ya venimos de una amistad de, como te digo, de Oriente Petrolero, de muy jóvenes. Y bueno, ha sido, y va a seguir siendo, y bueno, eso es lo que te, como te dije, lo que te da también, lo que te depara el fútbol, esto es como salirse al barrio a jugar y hacer amigos y el fútbol te da eso también, no sé, haciendo amigos, 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 y bueno, gracias a Dios, el fútbol me ha dado hasta ahora muy buenas personas y grandes amigos. Si tenés todo pagado para ir al Mundial, todo pagado, todo pagado, así ya tenés para ir a ver la final de un Mundial. Si tuviera. Si tuviera, perdón. Y ese mismo día va a nacer tu hija. ¿Cuál de los dos lados estuvieras vos? No puede mi hija, no, mi hija, la familia, la familia, para mí es todo, para mí es todo, el fútbol, desde luego que son, para mí, te puedo decir, es mi vida, el fútbol, porque la pelota me ha dado todo lo que tengo ahora, gracias a Dios, pero no puedo cambiar una pasión con un amor único que es la familia y tus hijos, creo que eso para mí es más que importante, la familia. ¿Son más familiares o amigueros? Soy muy familiares, muy familiares, o sea, me gusta estar con mi familia, me gusta estar con mi hermano, con mi madre, con mi padre, con mi suegra, con mi esposa, mi hija. Te sentís bien con ellos, te gusta. Soy más de familia, ¿me entiendes? ¿Esa energía te gusta? Me encanta, me encanta, soy de, que si tengo, hay un cumpleaños de la sobrina, tenemos que estar todos ahí, tenemos que estar todos, me gusta compartir con ellos, y bueno, es lo que, creo que es lo más lindo, ¿no?, en la vida, tener a tu familia, y bueno, hoy que ya me toca volver a Santa Cruz, después de 10 años estoy tratando de, os quiero tratar de también aprovecharlos, o tener esa oportunidad de poder aprovecharlos también acá. Oriente Blooming, ¿con cuál te quedas? Yo lo digo siempre, ¿no? Oriente me abrió las puertas en el momento de iniciarme, le tengo un gran respeto, un gran cariño, eso no va a cambiar nunca. Blooming, desde luego he sido hincha desde muy pequeño de Blooming, pero, este, creo que donde hoy, el que más me quiera, ¿no?, ahora, en estos momentos, no puedo decirte si Oriente Blooming, pero estoy muy agradecido con Blooming y Oriente, porque desde el momento que supieron que yo estoy ya, ahora sin equipo, porque tenía un año más de contrato con Albuquerque, ya, lo hemos cortado el contrato y ahora soy un jugador libre, este, como te digo, muy contento, porque a la edad que tengo, creo que, y me sigan llamando, es porque creo que he hecho bien las cosas y que tengo todavía para poder, poder ayudar un poquito más, así que, nada, estoy muy contento y, bueno, como te digo, creo que uno tiene que sentirse querido, si el que más me quiera, creo que ahí es donde uno tiene que estar. Muchas gracias, Conejo, por esta entrevista. Gracias a vos, un gran saludo ahí para todos. Gracias, gracias, Conejo. De nada, me amanece. Gracias a vos.